Ahí donde tenía que estar apareció Hernández otra vez, atención. Arizana otra vez, mete centro, remate, gole. Gol de Chiapas. El partido. Así es, vamos a revivir la jugada precisamente con nuestro productor Ángel México, que bien toca el Chaca. Él inicia, vean a Bozo, triangulación. El Chaca sigue, 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 le gana el espacio y el tiempo ahí. Se queda dormido José Díaz prácticamente. Y así, así el Chaca Rodríguez empata el partido. Esto, esto es un gol por México. Gol por México, GNP Seguros. Fundación Televisa y Televisa Deportes te invitan para que elijas.